Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Hoy en la mañana anuncié mi deseo de buscar la candidatura de mi partido a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Soy 100% chilanga, aquí nací, he vivido, estudiado y trabajado. Conozco la ciudad y sus problemas, pero también conozco sus soluciones. Es evidente que hay que recorrer las calles, los mercados, los barrios. Yo he tenido sin lugar a dudas la oportunidad de vivir el metro de la Ciudad de México. Conozco también a las personas en esta maravillosa ciudad, en sus distintas colonias. He tenido uno de los más grandes honores que puede tener un chilango. Fui parte del grupo de legisladores que redactaron la primera constitución de la Ciudad de México. Ustedes recordarán que antes del 2017 el Distrito Federal no podía tomar sus propias decisiones porque dependíamos del Ejecutivo Federal. Trabajamos mucho para dejar de ser un Estado de segunda y lamentablemente la señora Sheinbaum nos quiere regresar a esa situación. Se ha reducido a ser una regenta y no una jefa de gobierno. Necesitamos regresarle la dignidad y la seguridad a la ciudad. Se deben romper las redes de corrupción que por más de 25 años han lastimado a los capitalinos. La Ciudad de México es la segunda entidad con mayor incidencia delictivo. Esto es, con mayor cantidad de carpetas de investigación iniciadas. Es el segundo lugar también en personas desaparecidas y no localizadas. Es la cuarta entidad federativa con más feminicidios en todo nuestro país. La corrupción impera en este gobierno morenista. En 25 años en el poder hicieron solo una línea de metro y esa se les cayó. Han pasado 532 días desde la tragedia de la línea 12 y no hay una sola persona responsable en la cárcel de primer mando. Se siguen encubriendo entre ellos, aunque todos sabemos quiénes son los culpables. Florencia Serranía, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. Sin lugar a dudas, es una muestra clara que la corrupción mata y la corrupción de Morena está matando en esta ciudad. Hoy las grandes diferencias en la ciudad se dejan ver. Tienen lastimosamente a los ciudadanos sin servicios públicos, sin seguridad. En el PAN hemos, sin lugar a duda, tenido buenos gobiernos en alcaldías aquí en esta capital y también en otros estados de la república. Mi intención es llevar a buen gobierno a toda nuestra ciudad. No puede haber dos ciudades en esta capital, dos formas de vivir en esta capital. El oriente y el poniente deben ser una sola ciudad con calidad de vida para todos. Es evidente que esta ciudad requiere de buenos gobiernos. Es evidente, se necesita, por supuesto, un gobierno con honorabilidad, un gobierno sin corrupción. La ciudad de México dejó de ser el bastión de Morena en 2021. Los chilangos lo dejamos claro. No queremos más corrupción y queremos seguridad. Somos el electorado que empezó la transición democrática y somos el que va a resistir a este gobierno que lastimosamente ha sido deplorable. Es urgente que se acabe este gobierno corrupto y se le regrese la tranquilidad a los capitalinos. Los chilangos merecemos un gobierno honesto. Hoy quiero agradecer a los medios de comunicación que me han acompañado a lo largo de estas contramañaneras. Hoy quiero agradecer a las y los compañeros que cubren la fuente del Senado de la República. Gracias por su objetividad, su generosidad y su compromiso con la libertad de expresión. Para mí es muy claro, voy a seguir trabajando para la Ciudad de México porque seré la candidata a jefa de gobierno de mi partido y vamos a ganar la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con una pregunta que tenemos sobre este tema y luego ya nos vamos a los diferentes temas. Le pregunta Rubén Arizmendi, la senadora Xochitl Galvez también ha levantado la mano. ¿Habrá algún tipo de acuerdo? Bueno, sin lugar a dudas. Hay extraordinarios perfiles en la Ciudad de México. Mi compañera y amiga Xochitl Galvez, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, que ha hecho una extraordinaria administración pública en su alcaldía. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. En fin, tenemos muy buenos compañeros que claramente todos han tomado una decisión importante y trascendente y es hacer buenos gobiernos, hacer la voz de millones de mexicanos. A todos ellos, les digo por su trabajo, muchísimas gracias. No nos vamos a pelear, que no se estén frotando las manos en el gobierno, ni la regenta aspirando a ser la corcholasta favorita, ni el presidente de la República. No se froten las manos porque aquí, en la Ciudad de México, todos nos vamos a poner de acuerdo. Partidos, ciudadanos, toda la gente que está cansada de estos malos gobiernos, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a salir a conquistar el corazón y el voto de los capitalinos y vamos a ganar en 2024 la Ciudad de México porque esta ciudad ya se merece buenos gobiernos, se merecen gobiernos honestos, se merecen gobiernos que le den seguridad a los capitalinos, se merece un gobierno que genere vialidades, que genere servicios públicos, que genere un metro de calidad. Vamos a estar ahí, lo vamos a hacer juntos y, por supuesto, trabajaré para convencer a todos los capitalinos que vale la pena salir a votar en 2024, que vale la pena defender el voto de cada mujer y de cada hombre libre en esta capital y vamos a tener un gobierno honesto. Gracias, senadora. Pasamos a otros temas. Gerardo Segura le pregunta. ¿Siguen las masacres en México? Ahora fue en Irapuato. ¿Continúa el fracaso de la estrategia de seguridad y la población sigue sufriendo el baño de sangre que ha provocado López Obrador? ¿Qué opina de esto? Bueno, decir que es muy lamentable lo que hemos vivido este fin de semana en nuestro país. La cifra es de 283 asesinatos en este fin de semana. Hemos vivido el fin de semana más ensangrentado en esta nación. Claramente la estrategia de seguridad no funciona. Claramente el presidente de la República le está quedando a deber a los mexicanos. Esta obsesión por continuar con una estrategia fallida ha generado que este fin de semana, lamentablemente, México se encuentre en un baño, en un río, en un exceso de sangre. ¿Por qué? Porque el presidente de la República sigue en su palacio escuchando a Chicoche. Muy lamentable. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura. ¿Qué llamado le haría al secretario de la Defensa para que saque las manos de asuntos políticos del país y en áreas donde no tiene por qué intervenir, como el Congreso de la Unión, y deje de negarse a rendir cuentas ante el mismo? Bueno, decirte primero que nada que tanto el secretario de la Defensa como todos los servidores públicos del gobierno federal deben de dejar la politiquería y deben de ponerse a trabajar. El secretario de la Defensa y todo el gabinete, incluyendo al presidente de la República, son servidores públicos. Están ejerciendo recursos de los impuestos de los mexicanos. Todos los servidores públicos deben de rendir cuentas. Es evidente que en este país la estrategia no está funcionando, que en este país los impuestos no se están invirtiendo en beneficio de la gente, que en este país el presidente de la República sigue obsesionado con sus mega obras y lamentablemente han generado un fin de semana sangriento. El fin de semana más sangriento en la historia de este año. Es evidente, señor presidente, que tiene que corregir su actuar. Perdóname, Sergio, esto abriste. Perdón. También Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de la imposición del hijo de Alejandro Encinas en la Secretaría de Economía? ¿Sigue el nepotismo, la improvisación, el amiguismo de manera inmoral y peligrosa para los intereses del país? Bueno, sin lugar a duda estamos en un momento clave de las negociaciones con Estados Unidos. Es evidente, voy a ocupar una metáfora de fútbol, pero es como como cambiar al delantero de la selección mexicana cuando ya inició el mundial. Muy lamentable. Gracias, señora. Y finalmente, finalmente le pregunta Gerardo Segura de sus preguntas, ¿cómo va la situación de la minuta de la disposición de recursos en cuentas bancarias que no registran movimientos en seis años? ¿Cómo se protegerá el patrimonio de personas que por alguna razón tienen imposibilidad de hacer movimientos en sus cuentas y corren el riesgo de ser afectados al despojárseles de su patrimonio? Gracias. Bueno, es una minuta que, como ustedes saben, ya recibió el Senado de la República en Cámara Colegisladora que está en las comisiones. Nosotros en el grupo parlamentario lo habremos de deliberar. Yo de manera personal creo que es necesario que haya transparencia. Son tres años para que se establezca en una cuenta concentrada, una cuenta global y después tres años más para esta transferencia al gobierno de la República. Evidentemente, la pregunta es ¿cómo lo van a transparentar? Ya recuerdan, nos dijeron cuando destruyeron los fideicomisos. Recuerdan que argumentaban que ese dinero que iba a obtener el gobierno después de la destrucción de los fideicomisos se iba a ir a vacunas. No es cierto, nos mintieron. No se fue a vacunas, se fue, entre otras cosas, por cierto, al Tren Maya. Así es que me parece que lo más importante es especificar la transparencia de los recursos. Gracias, senadora. Alejandro Páez le pregunta ¿es posible citar a comparecer a Rocío Nale para que explique sobre empresas contratadas en dos bocas supuestamente relacionadas con el caso Odebrecht y si hay pruebas sobre esos casos? Bueno, primero que nada decirte, Alejandro, sí es posible. Normativamente, sí es posible. El problema es que para Morena hay una negación, hay una necedad de no citar a comparecer a los servidores públicos y es una vergüenza. Ocho mil millones de pesos dijeron que iba a costar y ya está costando más del doble. Es evidente que tenemos una refinería que no refina, tenemos un aeropuerto que no tiene vuelos, tenemos un Tren Maya que está devastando el sureste de nuestro país. Por supuesto que la señora Rocío Nález debería venir al Senado de la República, debería de darle cuentas no solamente a los legisladores sino a todo el pueblo de México. Lamentablemente en Morena están obsesionados por tapar la corrupción de este gobierno. Gracias, senadora. Eduardo Ortega le pregunta su opinión sobre el rechazo del secretario de Defensa a comparecer ante el Poder Legislativo. El problema de este rechazo, el problema de esta negación es que le están negando la respuesta, le están negando la transparencia, le están negando la rendición de cuentas al pueblo de México. No es a los legisladores, es a las y los mexicanos. Me parece que debería de haber un análisis objetivo y claro todos los servidores públicos de este país incluyendo por supuesto al secretario de la defensa están ejerciendo cargos públicos y yo desde aquí le diría al secretario de la defensa el diálogo es muy bueno para las naciones. El diálogo, el entendimiento del otro, la escucha del otro es muy bueno para las naciones. Hoy que hemos vivido el fin de semana más ensangrentado en este año creo, estoy convencida de que es necesario dialogar señor secretario, ojalá, ojalá y este gobierno lo pueda entender. Gracias senador y para finalizar de lo que tenemos registrado Alejandro Páez regresa al tema de origen de la conferencia y le pregunta ¿qué posibilidad de triunfo tiene su eventual candidatura sin la alianza va por México? Al interior de su partido también la buscan varios, ¿hay riesgo de que el PAN se fracture? Bueno, primero que nada decirte el PAN no se va a fracturar. Todas, todos vamos a caminar juntos hacia el triunfo. Yo estoy convencida de que la Ciudad de México va a tener un buen gobierno un gobierno honesto en 2024. He trabajado durante muchos años en esta ciudad la conozco, conozco sus barrios, conozco sus colonias, conozco sus mercados, conozco Santa Fe como conozco la central de Abastos, conozco el oriente y el poniente, el norte y el sur de esta capital. Así es que vamos a trabajar juntos. voy a ser la candidata de mi partido a la jefatura de gobierno, vamos a ganar la Ciudad de México y por fin esta ciudad tendrá un buen gobierno, un gobierno honesto que tanto se necesita. Senadora, pues no tengo más preguntas registradas, no veo manos levantadas, entonces agradecerle su tiempo, agradecerles a las y a los compañeros de la cuenta que nos acompañan y les estaremos mandando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias, querido Sergio, a ti, muchísimas gracias a La Fuente. Esta decisión sin lugar a dudas es una decisión a favor de la ciudad, es una decisión a favor de los gobiernos honestos y esto nunca hubiera sido posible si no es gracias al acompañamiento de los medios de comunicación aquí en el Senado de la República. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.